hey que onda amigos el día de hoy me encuentro en un callejón un poco colorido y bueno es que quise aprovechar el día porque pues tengo que salir a hacer algunas cosas entonces voy a aprovechar el día para bloguear así que freak eric aplícate y carga bien tu cámara porque hoy no sé ni que voy a grabar pero voy a hablar por donde ande a ver que me encuentro no sé pero bueno chicos está muy bonito este callejón miren como hay mucho arte cabe mencionar que aquí está la universidad la uabc creo que es el el instituto de bellas artes no sé bien ahorita lo voy a checar pero creo que pertenece a la uabc entonces acompáñenme amigos vamos a ver qué sale con esto aquí vamos por la parte de enfrente amigos como les digo esto pertenece a la uabc pero no sé bien cómo se llama la facultad creo que es la facultad de de arte si no me equivoco hoy te voy a preguntar bien y a dar un dato de mí hace entre 4 y 5 años yo llegué a venir a esta facultad de arte a hacer un casting para una película que se iba a rodar aquí pues no quede obviamente no o sea sino pues ya lo sabrían pero si hace ya pasa de tiempo yo viene a hacer un casting aquí así que como la 20 tengo mi talento que no lo crean amigos y pues ya después de todo el bailable todo eso es por lo de la oris día de la virgen entonces este no sé cuando voy a subir este blog pero lo que vieron a ustedes fue pues lo del día de la virgen hacen bailes y peregrinación y todo eso pero pues ya me quité de ahí y voy a ir no sé a dónde yo creo que ya me voy a mi casa no sé miro este lugar amigos y se me atroja hacer una exploración urbana algo así pero no sé si estaría un poco peligroso pero espero aventarme una la verdad amigos lo que tenemos ahí enfrente es el mercado municipal la verdad es es que pues antes era de los de los era como un ícono aquí en esta ciudad y te les voy a contar lo que me pasó ahí no sé si iba a contarlo igual es un poquito asqueroso pero este ahorita se los voy a contar amigos ah pues les digo amigos este este es el mercado municipal este y una vez pues yo venía pues me iba bajando de un taxi no qué horror la verdad es que la verdad es que ya bueno se os voy a decir así tal cual ya me andaba del baño amigos este y no sé cómo me atreví a entrar aquí pues hacer lo que tengan que hacer y ahorita me pregunto cómo pueden estar y con el miedo de que me hubiera pasado algo pero pues ya saben no cuando uno está en esas situaciones a uno le vale lo que quiere no es descargar todo lo que trae amigos la verdad me estoy muriendo de calor es que la mañana que salí de mi casa estaba haciendo un frillazo pero ahorita ya me siento así como que ya me quiero quitar esta chamarrita pero pues ya ya me voy a mi casa amigos yo creo amigos pues ya estoy aquí en en la plaza y la verdad es que mire algo soy fanático de los duendes y mire uno y pues lo compré se me hizo fácil me gustó y lo compré luego se los mostraré amigos amigos me acaba de llegar un paquete pero este lo voy a abrir en otro vídeo porque voy a hacer un unboxing perdón si no lo dije bien pero lo sabrán pronto amigos y pues hoy es otro día y tengo cita con el dentista pero pues como no puedo desayunar bien por lo mismo porque ahorita voy a que me chequen los dientes voy a desayunarme un rico licuado con chocolate y plátanos y de aquí ya me voy para allá amigos y disculpen el desorden que ven voy a tratar de enfocar nada más aquí porque tengo un desastre me van a criticar por eso a mi licuado le voy a poner pues ahí está el plátano le voy a poner huevos ahí está le voy a echar dos para no sentirme tan débil y también le voy a echar el chocolate ¿cuántas cucharadas será prudente? ahí va una dos yo creo que con tres cucharadas para que me quede espumoso y así bien rico amigos ya está listo mi licuado aquí está ay me encanta tenía mucho que no me tomaba uno me encantó este vaso lo compré en prichos creo de hecho fuera de broma y obvio es morrado me encantó porque es de Halloween ¿qué tal? amigos y pues ya estoy aquí en mi casa ya llegué del dentista ya estoy aquí en mi cuarto y ya por fin tengo ligas nuevas no sé si las pueden percibir según yo son color guindas esas son ya por fin y pues bueno amigos este no quiero finalizar este vlog este video sin hacer una actividad de este libro que me regaló mp3 que es destroza este diario yo si voy a hacer estas actividades no como Lalo que por eso me lo regaló en parte ¿no? pero pues vamos a ver qué página me toca a ver Lili diles a dónde te vas ¿eh? dónde te vas esta niña esta señorita esta señorita lo que sea porque eres señorita todavía ¿verdad? ¿verdad que sí? la voy a llevar al veterinario porque hoy la van a esterilizar le van a amarrar sus pompitas ¿verdad? dime que eres señorita todavía así es amigo la voy a esterilizar ustedes también esterilicen a sus mascotas acuérdense que animalito que no nace es animalito que no sufre entonces si ustedes van a dejar que sus animalitos bueno sus hembras mascotas se embaracen entreguen las crías a personas responsables esto se va al veterinario ya pues ya tengo aquí el destroza este diario voy a ver qué página me toca y es lo que voy a hacer no voy a leer índices ni nada lo voy así al azar a ver 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 esta no sé me llamó dice vértelo aquí tinta pintura etc perdón tinta pintura te hiciera el libro para que quede empapado ¿qué le podré poner? por ahí tengo diamantina puede ser eso tengo pegamento no dice tinta pintura te vamos a checarlo pues ya tengo aquí amigos lo que le voy a advertir esta página dice vierte aquí tinta pintura te imagino que cualquier cosa no entonces yo tengo aquí poquita diamantina y le voy a poner también traje pintura dice vierte o que no dice no dice cantidad ay que padre es a mí también le quiero poner un poquito de pintura esta pintura como que ya huele un poquito raro y es muy grande ahí va un poco de pintura ya con esa porque no quiero que se corra tanto ay entonces diamantina y pintura lo dice cierra el libro para que quede empapado ay me encantan estos colores amigos ok lo vamos a cerrar ay no creo que me estoy viendo muy casi que con la diamantina no dice en ningún momento que en cierta cantidad entonces lo voy a poner bastantita ahí está ya con esa es diamantina y pintura ahora vamos a cerrar el libro y ahorita vamos a ver cómo queda ok destroza este diario me va a gustar yo creo será prudente abrirlo ya o me tengo que esperar un par de minutillos jolero para encontrar la página aquí está perdón amigos lo que pasa es que estoy grabando y pues nomás tengo una mano disponible lo estoy soplando para que para que seque la pintura y bueno amigos pues con esto concluyo este vlog espero que les haya gustado cierro el vlog con destroza este diario gracias Mari por haberme lo regalado creo que me va a gustar más de lo que creí y nosotros nos vemos en el próximo video amigos dejen su like si les gustó el video vlog si quieren que haga más video vlogs realmente como lo puse es un vlog sin nada en especial sin sentido llámenlo como quieran pero el final fue divertido para mí entonces amigos síganme en mi red social instagram aquí se las dejo y nos vemos hasta un próximo video bye like 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 bueno yo yo Gracias por ver el video.